Música Hay curanderas, curan tus caderas Aparecerán nuevas eras Entre esteras los maestros astros serán Y pactos se maceran, encarcelan tu cólera Calor así se hace difícil tolerar Curanderas, curan tus caderas Aparecerán nuevas eras Entre esteras los maestros astros serán Y pactos se maceran, encarcelan tu cólera Calor así se hace difícil tolerar Amortiguar impacto, conecto con el acto Defiendo al insurrecto Que la sociedad desconecto Y no se pa' qué me meto Vida salto reto, no te salva el amuleto Te metiste en un apreto Efímero el respeto, aunque ando todo roto Hoy conservo el esqueleto Rato que ando pato Me rescato de los actos No ando intacto Nada salió perfecto Aunque tome el camino exacto Esta gala cero Me corta en el cuero Supuro, supero más cero Remedio casero Compañal yullero Guerrero, parcero Certero, con paso seguro Profero, picando cantero Será que mejoro? Limpiando mi poro Con la cuota en cero No quiero lo caro Palabra, disparo Planta de Romero Hay curanderas, curan tus caderas Aparecerán nuevas heras Entre esteras Los maestros astrocerán Y pactos se maceran En cárcelan tu cólera Calor así Se hace difícil tolerar Curanderas, curan tus caderas Aparecerán nuevas heras Entre esteras Los maestros astrocerán Y pactos se maceran En cárcelan tu cólera Calor así Se hace difícil tolerar Mande Voy caminando por mi barrio Suenan tiro al aire My friend, yo Yo sé que no te das cuenta De besos Y en Babilón No hay progreso Y na Mande Voy caminando por mi barrio Suenan tiro al aire My friend, yo Yo sé que no te das cuenta De besos Y en Babilón No hay progreso Y na Avanzo, paso, traspaso Voy buscando el modo envuelto Como sigo espeso La parte sana ya no aterrizo Sigo podando las flores Que un amigo quiso Ay, sigo esquizo Me pica la garganta Vengo conociendo el piso Avanzo sin pedir permiso No creo en el paraíso Sino en este proceso Vida es una escaeta Por su propio peso Ya no tengo na Solo las letras Y estas lapiceras Son momentos que saqué De mi visera La city y su cólera Poco tolera Jamás colabora Pero sin demora Cobras que devoran Río, fauna y flora Con el cuento de que explora Cuando hace volar tu dólar Dios es la natura Que de pura cura Laura Más viejo que trompo y chaura A lo chamán charrúa Protegido por la aruera No meten palo en la rueda Ya no hay tablero ni regla Piso la tierra Como ya verás Rúcula y acelga Como te arreglas Semilla abre puertas Seguro volas Ey, rap artesanal Buscando forma de arte Expresarme Armas que abren mente De mi parte Sería inteligente Hacerlo hasta que se corte el puente Entre la vida y la muerte Será mi constante Rap en el parlante Siempre fuerte Sigo hacia adelante Mutante No colgué los guantes Toda herida mejor a tu aguante Siempre he sido errante Intento ir por camino prudente Aunque se crucen veinte Malos pensamientos por la frente Saqué Suyo del cantero que plantee De paso me hice un té Si quieres puedo ofrecerte No tengo más pa' darte Fluyo este afluente No quiero perder norte Fuerza del oriente Sin tener pasaporte Sin sacarme cartel Agorra porque lo siento en piel Defiendo a mis hermanos Como la tinta al papel Yo no tengo nada La gente mira ya Y a mi me da igual Vae vao Yo no tengo nada La gente mira ya Y a mi me da igual Vae vae vao Que yo no tengo nada Y tengo todo A paso firme saliendo del lodo Yo no tengo nada Y tengo todo A paso firme saliendo del lodo One check Nacete uno con el todo Solo en este proceso No tengo nada La gente mira ya Y a mi me da igual Vae 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 vao Que yo no tengo nada Y tengo todo A paso firme saliendo del lodo Yo no tengo nada Y tengo todo A paso firme saliendo del lodo One check Nacete uno con el todo Soy del proyecto Popa Escucha Hermano Ojo que ven corazones que sienten Comprende la jugada Mírame a la cara Compreme en la madrugada Para calentarla Tente durmiendo en la calle Tirada Y exi exi exio Rap artesanal Intercomunicación extraña Babilón está sombrío Y todos sus ríos ya se secaron Dicen que hay vida después de la muerte Yo ya sin verme Quiero marcharme Pero pa 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 Ya Como un Shaolin Dándole fin a tu paseo Un goblin Este es el misil Que en el discurso Le partió la tril Al vil pastor Que eligió mentir Para comprar tu fe Para engañarte No necesito ser reptil No seas tan gil Antes fue vil Ahora androide Tiene atrás de la pantalla Calculando Voy comprando El mundo estalla Para mantenerte a raya Es la diaria batalla Para no caer en esa Saltar las murallas Que te encierran la cabeza Los escombros ya te pesan Y es certera mi maleza En estos campos de destreza Donde abunda la venganza Y la tristeza Y semilla se reemplaza Por una nueva raza De alimentos que llegan a tu casa Calentarlo Servirlo en una taza Observarlo Mientras el tiempo pasa Nada natural En esta jugla de cemento Donde todo da igual Donde lo peor del hombre Se a la flote En cualquier navidad Donde todo lo bueno Del tiempo Se suele olvidar Nada natural En esta jugla de cemento Donde todo da igual Donde lo peor del hombre Se a la flote En cualquier navidad Donde todo lo bueno Del tiempo Se suele olvidar A esta altura Nos saturan Eligiendo dictadura Aguantando todo el peso La estructura en la cintura Isla de basura Son mi contractura Estoy por tocar techo Rimo pa' que no me duela el pecho Perdón si otorbo Me otorgo mi libertade No quiero ser cómplice De las crueldades Que suceden en los pueblos olvidados No quiero formar parte De los callados Aunque sean pocos los aliados Tomando agua De la lluvia con limón Al calor del fogón Que está sombrío Babilón Eso no hay duda Está podrido Está frío Cuiden a los fríos Que no beban del río Porque la tablita No se va a partir Ya se partió Está todo acá Está todo ahora Los puertos Las minas Los montes La industria Transgénico Alérgico Asmático Científicos Apocalípticos Creando enfermedades Y fármacos Muy inteligente Pero muy poco consciente Por más que intentes Manténete ignorante Despertate Vos fijate La música que venden O lo que en la tele Sale cuestionante Sé que este paisaje Está completo Nos estamos perdiendo Del resto Allá en el monte Hay un canal abierto Respeto Pa' hay tanto del viento Vivencias Se llevan adentro Serán tesoro Pa' mis nietos Cuando el mundo Sea otro Eso depende de nosotros Y la realidad Sea otro Eso depende de nosotras Cuando el mundo Sea otro Eso depende de nosotros Nada natural En esta jungla de cemento Donde todo da igual Donde lo peor del hombre Se a la flote En cualquier navidad Donde todo lo bueno Del tiempo se suele olvidar Es difícil entenderlo Más que a la casualidad No me asusta el martes 13 Pero si la navidad Lloro si me hablan de reyes Mucho más importante Y dan regalo, el único candado es palo Con su ley de capital, consumen en cantidad Calidad artificial, caníbales De lugares naturales, imparables Sociedad, decapitan cervical Percapita propiedad, donde dividen La tierra como un clase sociedad Platón sube foto al feyo, saliendo de la caverna Por mí no te molestes, que sigo fiel A la taberna, ya no sigo ni a Moisés No me aluga ni linterna, casi con las tinieblas Para poder verlo bien, por El de los que no ven, por no ver es que se mienten Porque espero que sean fuertes cuando al lado Nadie esté, porque contra las paredes Y la pata que se siente cuando todo se Derrumbe y queden ruinas en tus pies Yex, 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 yex Nada natural En esta jungla de cemento donde todo da igual Donde lo peor del hombre se a la flote En cualquier navidad, donde todo Lo bueno del tiempo se suele olvidar Nada natural En esta jungla de cemento donde todo da igual Donde lo peor del hombre se a la flote En cualquier navidad, donde todo Lo bueno del tiempo se suele olvidar Apesta a muerte Se es cómplice del mes del cerdo Que se come toda nuestra perla Imposible que el camufle se perfume a mierda Si no dimos cuenta, nos dejaron deuda La pena abierta en esta América Latina Que trabaja y suda sin propina Hombre mueren en la mina, mina mueren en la esquina Y los pibes la bala esquivan Lean y escriban, que es la salida Soy una mazorca resistiendo el torque Sin ningún porqué limpie mi parque Dándole muerte a aquello que no aporte Como un cazador del siglo XX La espada será mi mente Mi escudo aquel parlante Cosas que se inventan Yo acá comiendo falda Disfrutando la quinta Menos malda, más sin darda No den tantas vueltas Maniati con la pista Rumores te despistan Las frutas tan tristan Sigo hacia adelante Disfrutando la tormenta Mientras las lenguas comentan Vuelan como cometa Aumentan, frecuentan Orejas van, zumban Directo pa'l diván Pero divas divinas adivinan Cual chamán Ejecutando el plan Pensando al orangután Tomen jugotán Mueran Sigo acá en la acera Sonando gután A la espera de problemas Mi mente puta va Y espero que repercuta El hip hop a quien lo disfruta Si esto no lo hacemos por plata Así que no sea tan rata Respetame, no comenta Y más fomenta Un hip hop herramienta Que aporta verdad Vos pa' que está Sonazo apesta Sumazo resta Si te violenta Violencia nos va Letra mocha Para mamacocha Desde la cucha No son muchas Cerca del sol hoy se escucha Los gritos de resistencia y lucha Resistencia y lucha Letra mocha Para mamacocha Desde la cucha No son muchas Cerca del sol hoy se escucha Los gritos de resistencia y lucha Resistencia y lucha Caña de totora y pastizale A toda hora Letra salen Entre zarza, mora, olvido, maleval Estuve en la nube Cruzando la calle nueve Tal vez espero lo que nunca llegue Comiendo amague Ahogo la llaga Hasta que el motor se apague Pero siempre alguien te ve Haciendo lo que más te se ve Lejos de hacer un CD Mucho menos será un cese La gente a veces crece Si no habla y poco hace Si fuera por tus cruces Estaría en el fondo el cauce Pero estoy en mi salsa No creo que el mal me alcance Bye Letra mocha Para mamacocha Desde la cucha No son muchas Cerca del sol hoy se escucha Los gritos de resistencia y lucha Resistencia y lucha Letra mocha Para mamacocha Desde la cucha No son muchas Cerca del sol hoy se escucha Los gritos de resistencia y lucha Resistencia y lucha Vivo en este estrecho Decime vos que has hecho Sigo metiendo el pecho Guachos al acecho El camino no es derecho Y no toda basura en el tacho Maullo en los chuchos Maleza, belleza, cosecho Frío de mayo Alimenta la cabeza de este muchacho Sigo en el rancho No sea chaparro Esto pa' mi solo es un chaparrón Come la pastilla El mejor cimarrón Con medio pulmón Rapeo de gonga Huiti limón Directo Colón De to corazón Chupala con flu Gracias por ver el video